Jóvenes, buenas tardes. Miren, por allá va Marce. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo andamos. A ver, Marco Polo, nomás. Aquí les presento a Marco Polo. Saluda a la gente, Marco Polo, artista de la brocha. Poeta de la brocha. Poeta del color. A ver, ¿me descubres un poquito, por favor, la teja? Nomás para verla. Acuérdense que aquí andaba el maestro la semana pasada. Entonces, nomás para que puedan ver cómo quedó el trabajo. Fíjense, lo cerramos con la sabaleta. La sabaleta quedó acá arriba. Y quedó la sabaleta lechereada. Entonces, el agua cae y se puede escurrir sin problema, ¿no? Para que no entre. Y ya después de la sabaleta se agregó la teja, que Marco Polo tiene que proteger muy bien para que no le caiga pintura otra vez. Porque aquí ya la casa del vecino ya no tenemos que regresar. Y si se fijan ahí en la unión entre las casas, ya se revocó bien, ya se terminó. Entonces, esto le tiene que haber quedado, o le está quedando ya un trabajo muchísimo más cuidado, mucho más limpio. Y así el vecino queda contento. Entonces, y fíjense, ya se empieza a ver la pintura. Para mí esto es de las cosas más importantes de la arquitectura. Porque el revoque, el terminado, siempre lo cuidamos mucho. Entonces, ahorita, acuérdense que toda esta casa va a quedar con este revoque rústico un poco, que es la pura regla. Entonces, fíjense, ahorita es el momento más evidenciador, porque el sol le pega de manera muy vertical. Entonces, muestra las grietas, muestra los enjarres donde se abultan, donde nos quedaron algunas imperfecciones. Y si se fijan, con todo y eso no se ve nada mal. Entonces, la mano de pintura. ¿Qué pintura estamos usando? Promil. Promil, de Comex, acá, los que viven en México. Ahí les va el comercial. A veces me han llegado a preguntar que si utilizo una pintura especial, un blanco especial. Todo está en el puro fondo. Todo es el fondo. ¿Cómo aplicas la pintura? Mientras haya un fondo bien, el acabado de la pintura ya te lo da todo uniforme, como es. ¿Y cómo aplicas el fondo? El fondo lo aplicamos con el mineral, que es caulín. 5 kilos de caulín, por 2 de sellador y 6 de agua. 4 de pintura. Y es la base, y de ahí ya viene la pintura, que la aplicamos en una dilución de un 3-4%, no la bajo más para no quitarle la calidad de la pintura. Para que nos dé este tipo de acabado que estamos viendo. Se ve todo parejo. Excelente. Excelente, Marco Polo. Muy bien. Esto es corta paredes. Esa es la clave del éxito. Esa es la clave del éxito. A ver, hacer las cosas bien. Vamos para afuera. Hay que protegerle bien esta puerta, ¿no? Hay que quitarle estas manchas, por favor. Entonces, si se fijan, pues ya, y desde lejos se puede ver también, ¿no? El acabado como va a lucir muchísimo, ¿no? Ya me empiezo a imaginar esto blanco. Me emociono. Aquí continuamos con los enjarres. Ya también las boquillas. El maestro que está acá arriba. Ya está dándole a la boquilla, a las líneas. Fíjense, por ejemplo, en esta unión. Esta unión es muy importante. En esta arquitectura tan geométrica, las líneas son clave. Entonces, aquí esta línea se junta con esta y con esta. Y luego otra vez se vuelve a juntar con estas, con esas dos. ¿Se fijan? Entonces, detalles como esos para nosotros, si no quedan bien, yo particularmente me empiezo a volver loco. Entonces, necesitamos que sea perfecto. Por ejemplo, acá estamos viendo otro detalle que va a estar, va a estar bueno. Porque todo el proyecto trae una estría. Si se han fijado, esta que se ve por acá. O sea, yo quise este pequeño detalle, ¿no? Para que le diera un poco de ligereza a las cubiertas. Entonces, esa misma estría la vamos a relacionar con una estría aquí afuera. La unión entre las dos casas. Entonces, nosotros vamos a terminar muy bien el enjarre del vecino, lo vamos a reparar y vamos a aventarnos, ¿no? Con nuestro hilo desde la parte de arriba y vamos a bajar con una recta, ¿no? Abre un poco esto. Entonces, yo voy a bajar con una recta desde acá. Entonces, me va a generar una pequeña separación entre las dos casas. Entonces, yo voy a hacer otra estría, ¿no? Voy a penetrar ahí adentro unos cinco centímetros para que se vean las dos casas como si no se tocaran, ¿no? Que te habla de esa estría que traemos allá arriba. Este es el acceso. Creo que por aquí nunca los había... Los había invitado. Aquí todavía faltan las estrías. Entonces, este es el acceso de la casa hotel. Entonces, uno tiene la opción, si yo soy el dueño y me quieren ir a mi recámara, voy a entrar por aquí, ¿no? Y si yo soy un visitante, y porque esta puerta a las 10 de la noche, ¿no? Se va a cerrar. A las 10 de la noche o a las 10 y media de la noche, a la hora que decían los clientes, el espacio privado o el espacio común privado, en el sentido de que está en el área privada, se va a cerrar. Entonces, esta puerta que probablemente va a ser de cristal para que penetre la luz y se siente un poquito la amplitud, se cierra en cierta hora y los clientes ya no van a poder acceder a esta zona privada y para eso está este pasillo de acceso. Yo, como un huésped, llego a esta área, ¿no? Que es donde va a estar la alberca, que es donde está Marce. O sea, porque aquí va a haber un vidrio. Fíjense, ya como se empieza a definir mucho más el espacio, esto ya se empieza a entender. Entonces, aquí va un cristal, un ventanal, puertas corredizas. Entonces, todo esto es un área cerrada, es un área, perdón, cubierta. Entonces, aquí va a haber un par de sillones, aquí va a haber otro bar, aquí va a estar la alberca, si todo sale bien, aquí va a estar el otro muro que me hace falta, que es el que nos va a funcionar como una pantalla que nos da privacidad de las recámaras que están al fondo. Ese mismo muro aquí va a tener una puerta metálica chaparra y luego lo vamos a continuar para generar toda esta franja que va a hacer sentir muchísimo más amplio, mucho más horizontal todo este espacio. Entonces, yo como un huésped, sin necesidad de entrar a la casa, vengo y entro a mi habitación. Esta vista me gusta mucho. Ahorita ya vamos a desimbrar los escalones, el sábado yo creo, y ya se van a ver las franjas de los escalones separados, ¿no? Entonces, yo desde aquí voy a poder ver quién entra, ¿no? Vamos a tener una porosidad en ese elemento. Esta vista siempre me gustó mucho también, porque se puede ver, se pueden ver estas líneas, se puede ver la amplitud de este espacio. Aquí vamos a tener el árbol. Entonces, este árbol aquí, la copa, nos va a dar mucho ambiente. Fíjense, gracias a que ya se están enjarrando todos estos muros. Estas vistas, estas vistas, estas vistas, jóvenes. Me encanta el escalonamiento, que te permite que el patio crezca y el espacio sea más amable. Si se fijan, ya estamos corrigiendo bien las líneas. Esta ya lo picamos un poco para corregir la línea, para que quede perfecta. Nos faltan los goteros. Parece que los goteros son muy importantes para que no chorree el agua hacia los techos. Fíjense, ¿se acuerdan de ese video donde hablábamos de la cubierta? La resolvimos, vamos a enjarrarla. Y vamos, ahorita estábamos viendo eso, vamos a agregar unos redondos, unos perfiles redondos a cada 12 centímetros, para no tener cristal, para que ventile el espacio, esa chimenea de calor funcione y al mismo tiempo se sientan muy abiertas las escaleras. Aquí va la recepción. Esta es una puerta de un baño, esa es la puerta de acceso que te puede llevar a las cocheras. Y aquí esto ya tomó forma muchísimo. Esa es una ventana que me llena de orgullo. Una linternilla. Porque este espacio, esa linternilla no estaba originalmente. Pero hacía falta luz. Entonces, gracias a que tiene vitroblock, no se nos mete el agua, pero sí se nos mete la luz. Entonces, yo aquí voy a pintarle a los clientes una gran obra de dos metros por dos metros. Entonces, imagínense todo esto blanco, la luz bajando, la pintura rosa, amarilla, con estos colores que nos recuerdan a Pedro Coronel. Aquí les vamos a poner unas fotografías, ¿verdad, Beto? Las pinturas de Pedro Coronel siempre las utilizo yo en los estudiores de diseño arquitectónico, porque nos evocan muchos juegos de distintas profundidades y de distintas gradaciones del mismo color. Entonces, siempre invito a los alumnos a que vean muchas pinturas de él para que se animen y se atrevan a jugar con el color. fíjense las estrías de las que les hablaba allá abajo. O sea, es un detalle tan sencillo, pero que nos da cierta elegancia. Entonces, esta es la habitación, esta es la master suite donde van a vivir los dueños y también se va a poder rentar. Entonces, las personas aquí que se quieran quedar más tiempo, que vengan en grupos, no lo sé, van a tener este espacio privado. Aquí vamos a tener un ventanal. Entonces, acá afuera vamos a poner unas mesitas, probablemente una silla de concha, ¿no?, para estar ahí sentado por la tarde viendo el árbol y para darle un poco más de sentido a esta suite vamos a tener una cocina en la parte de este lado. Entonces, aquí vamos a ver un refrigerador, una barra, no sé qué, gabinetes, ¿para qué? Para que se sientan independientes completamente, ¿verdad?, de todo lo demás del lugar del bed and breakfast. ¿se fijan? Ya, esto ya están haciendo. Ya también ya vamos a desimbrar las escaleras, ya todos estos tubos se van a ir, vamos a empezar a enjarrar todo esto, terminarlo bien, vamos a enjarrar los muros, estos de acá, aquí nos hace falta otro barandal, ¿no? Recordemos que aquí estamos pensando también mucho, fíjense las líneas, ¿no? Cómo se han corregido. O sea, este ejercicio que hicimos de corregir las líneas yo creo que fue clave y fue en el momento justo. O sea, ya este está completamente paralelo a este. entonces si se fijan este elemento va a tener la misma altura de este elemento entonces vamos a poder relacionar. Aquí es donde vamos a tener los redondos. lo mismo acá abajo, ¿no? Ya desimbrando la escalera vamos a ver a través de las personas cómo van subiendo un poco. este espacio nos va a quedar para mesas, para sillas, para que estas habitaciones tengan un poco más de área, ¿no? Entonces también aquí vamos a poner dos camas matrimoniales para que sean habitaciones un poquito más amplias, ¿no? Entonces si vienen parejas o vienen familias aquí pueden tener un espacio de convivencia privado. Ya se reparó este muro. También ya las habitaciones fíjense cómo están los hilos. Ya todos los muros están quedando a escuadra precisos. Entonces aquí me hace falta otro muro para cerrar las escaleras que no vaya a haber ningún problema. Les decía que estamos esperando muchos visitantes extranjeros de tercera edad que son la mayor parte de los visitantes que vienen a Jijic de otros países. Mucha gente de Estados Unidos. Fíjense ya la sensación de esta cubierta. Esta no la han visto. Digo, hablando de cubiertas también, este es otro tipo. Se vuelve a hacer la vigueta, pero ahora en vez de hacer bóveda catalana con ladrillo de cuña, se utilizan estas boveducas, bovedillas, a ver cómo les llaman en sus países. Entonces tienen estas pequeñas cejas y se acuestan en el patín de la viga. Entonces, esto es de las cosas que también me gustan y aquí es la decisión para que esto quede muy abierto y ventile mucho, vamos a agregar redondos, perfiles redondos. A ver si te pones aquí, Beto, la fotografía de esta obra de Legorreta que pusiste en el video de los materiales de acero porque me recuerda que algo así puede quedar, solamente que pintado de blanco. Y ahorita para hacer un lugar sustentable de alguna manera, ecológico, estamos haciendo una estructura para soportar paneles fotovoltaicos. Entonces, eso va a hacer que el hotel pueda mantenerse una parte porque no ahorras completamente todo el gasto de electricidad, pero sí a los clientes se les presenta un gran ahorro. Y como vamos a tener alberca y todo esto, es importante, es importante considerar. Si se fijan acá, también ya estamos corrigiendo estas líneas, o sea, todo este paño es el mismo y aquí nos va a hacer falta un poquito para que quede completamente recto. Nos hace falta también la altura de esto para que coincidan todos los paños correctamente. Estamos reparando esa parte también para que los enjarres coincidan y los puntos de fuga todas las líneas converjan. Ya vamos a empezar a poner el piso, el piso de barro. El proceso también va a estar muy interesante para que se suscriban y les llegue la alerta porque luego si no le ponen la alerta no se enteran. Y esto es el ladrillo o el vitrobloque le llamamos. Entonces por aquí la luz está filtrando. Este fue lo que nos sacamos de la manga al final. Y la banca si se fijan también pues ya armoniza un poco mejor toda esta área con la chimenea y todo esto. Esta toma es buena. Jóvenes me despido. Estamos a punto de irnos a Guatemala a la conferencia en el congreso de la universidad que por allá nos esperan. Nos vemos muy pronto Guatemala. Saludos a todos. Jóvenes ahora quiero compartirles un poco del proceso de de la soldadura. Estamos aquí con los fíjense la estructura cómo es. Son dos montenes acuatados soldados y empastados. Si se fijan todavía nos hace falta trabajarlos un poco más para que no se note nada pero de esa manera vamos a conseguir que todos los perfiles se vean de la misma medida ¿no? Que era para mí muy importante. Entonces aquí ya estamos fíjense colocamos unas placas se soldaron unas placas se soldaron las placas entonces en la placa va soldado el perfil el perfil el perfil montén acuatado entonces aquí ya estamos empezando se trazaron los hilos entonces aquí ya están empezando con los primeros puntos para nivelarlo ahí se puede ver la soldadura si tenemos soldadores en el canal por favor comenten qué tipo de soldaduras cómo se realizan estamos haciendo aquí me parece que es la de cordón entonces este es el trabajo que se está haciendo y se va a hacer en todos los puntos tenemos placas en los extremos aquí nos falta soldar perdón colarlo cada dos metros va una placa que recibe uno de estos PTR nos faltó unos pedazos entonces vamos a agregar unas oleras que compramos en acero Zocotlán saludos a acero Zocotlán que les gustó mucho el video de los materiales de acero patrocínenos confínen nosotros entonces ese es un poco eso la máquina que se está utilizando para los que tengan dudas y no mucho más nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!